Si para alguien en Cracovia estos días cobran un significado especial, es para esta mujer. Valentina Lasraqui es la histórica corresponsal que siguió como nadie a Juan Pablo II durante su pontificado. Hizo junto a él 100 viajes apostólicos por el mundo y lo entrevistó en diversas oportunidades. Su maleta para este viaje la cargó con recuerdos de una historia que según ella es verdaderamente única e irrepetible. Valentina, sí, sí, muy buena. Para Valentina Lasraqui este viaje tiene un significado especial. Estuvo aquí en Polonia siete veces con Juan Pablo II. Y en toda Cracovia pues siento mucho la presencia de Juan Pablo II porque en estos lugares todo habla de él. Nada más cierto, pues en estas calles se recuerda con gran entusiasmo la vida de Karol Wojtyla. Con 42 años de trayectoria, 5 pontificados y 136 viajes papales en su récord, Alasraqui asegura que Juan Pablo II marcó como nadie su vida como periodista y como mujer. Porque con él empecé mi carrera y fueron 26 años y medio. Fue, digamos, la experiencia más importante de mi vida. Hoy Valentina Lasraqui sigue haciendo historia como periodista en el Vaticano, aunque en su corazón la imagen de San Juan Pablo II sigue más viva que nunca. Desde Cracovia, Polonia, este es el reporte para la revista digital Lisset Castro.tv